Residentes en el sector Villa Hortensia de esta ciudad se quejan por el mal estado en que se encuentran las calles de la localidad. Naran que el transitar por las vías cuando llueve se torna una odisea, por lo que solicitan sea asfaltada. El problema es que esta calle nunca ha tenido dueño, sin embargo, otros el toy lo tienen arreglado. Y esto cuando se llena de agua, nadie puede salir de la casa. Esperando que el señor síndico pueda arreglar nuestra calle, porque imagínate, los niños cuando los mandan a la escuela llegan todos atollados. Los vehículos cuando se meten para acá, vuelven un desastre. Todos hacen lo que quieren en esta calle, botan la basura, hacen de todo. Entonces nosotros ya estamos cansados de esta situación. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.